A lo de Macoco le poseo. Señores, continuamos con el desarrollo del programa. En esta ocasión entramos a lo que es la sesión de fogoneo. Tenemos tres carteleras artísticas para conversar con ellos hoy. Buenas noches, Lenín Estrella. Hola, saludos, buenas noches, bienvenidos todos como cada día. Recordándoles que gracias a Papa Dios llegamos a todos ustedes y esperando que las bendiciones recaigan sobre cada uno de sus hogares y de toda su familia, inmediatamente déjame darles una recomendación antes de que se me pasen rápidamente. Mi hermanito Leo ahí en el Control Master estará informándoles que Sofoque, Sofoque Rencar, es la mamá de las Rencar. Sofoque Rencar tiene una gama de vehículos nuevos, vehículos de 2019 hasta vehículos económicos Hyundai y Kia, los cuales, no se preocupe por eso, los cuales acomodan tu excursión para que sea sin contratiempo. Trata que sea con un vehículo de Sofoque Rencar, te lo llevamos a cualquier parte del país, Sofoque Rencar, en Instagram, la mamá de las Rencar. Informándote que Kim Juca, Kim Bapper Juca, los dueños del humo, los reyes del humo, estamos ubicados ahí en la calle 4, esquina calle 10, en el sector de Santiago Oeste, Cien Fuegos me lo he dicho, comuníquese con los muchachos y le llevamos todos los indumentos para su humo que no moleste, se lo llevamos a su casa, ahí está el número en pantalla, Kim Juca Bapper, agente dura del humo. También este domingo 25 en Lemon Club celebramos el cumpleaños de la patrona oficial, el terremoto de Santiago, Lucero la patrona, celebra su cumpleaños con nosotros en Lemon Club y junto a él, el artista Miguel De Bois, animación de un servidor Lenín Estrella, música DJ Real, DJ Manguera, Lemon Club, avenida 27 de febrero, Antigua Pecera, en esta ciudad de Santiago. Lemon, este viernes 23, pasado mañana todo el coro, se prende y se enciende, a disfrutar de la música de Alajaza, el fenómeno en vivo, gracias a Brugal, Génesis y Moe Shandó, llega Alajaza a Lemon Club, este viernes 23 de agosto, reserva con tiempo los números que ahí están en pantalla, gracias Máster, gracias a todos ustedes, continuamos en este en Coro TV. También recuerda que por ejemplo los viernes, viernes son urbanos en lo que es Supremo Bar, Supremo Bar este viernes 30, llega Sekibicini a Supremo Bar, todo el coro allá, animación Lenín Estrella, todo el coro, animación allá, Sekibicini, este próximo viernes 30, en lo que es Supremo Bar, viernes urbano, también recuerda que el Parada Comedor La Opción tiene grandes especiales, duro, que es pizza, pizza familiares para ti, para tu familia, a Lenín no le da una sola, para todo el mundo, el Comprecombo 800, una pizza grande de 8 pedazos por 400 pesos, estamos ubicados ahí en lo que es Parada Comedor La Opción, un frente a frente en el sector de Bellavista. ¿Cómo es un serrucho para ir para allá? Sí, no, un serrucho no. Acomódese su vida y hágalo fácil con un Super Combo de esto de La Opción, yo lo hice y me encantó. Ya lo sabe, también recuerda que todos los martes tenemos en Campo Verde, San José de la Mata, ayer tuvimos grupo Nexo muy duro, muy duro, muy duro, reventamos ayer y continuamos este martes con otra actividad que mañana, todos los martes tenemos allá lo que es música, fiesta, artista en vivo. Y para los que llevan anotaciones, para los que llevan anotaciones, nosotros cogemos los martes para allá, pero tenemos una villa fija allá. Claro. Que no es que vamos a decir que a la red, ni a ranear, a ranear nada, a ranear mentira del diablo. Así que... ¿Apareció el lobby? ¿Apareció el lobby? Tú sabes que yo estaba de vacaciones. Mira, vamos a entrar a entrevistar a este joven que viene desde la... Primero viene desde Estados Unidos, cayó en la vega y luego vino para acá. Mi hermano BBX Romy, venga por aquí, jefe. Y usted mismo traiga su silla roja. Porque usted mismo va a tener que charcarse aquí. Sí. Usted para acá. Póngase ahí en el medio. Saludando, saludando. ¿Cómo está usted? Mano, ¿cómo está usted? Saludos primeramente. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo está todo, líder? No puedo quejado. Gracias a usted estamos aquí. Háblame del proyecto BBX Romy. BBX Romy. Ese es el nombre artístico mío. Tú sabes, yo cantaba en inglés. Comencé cantando en inglés. Ahora estamos metiendo mano en español, en reggaetón. Y siguiendo con... No, no, no. No eso. Sino que uno es dominicano y que uno le mete más a eso flow. ¿Usted sabe? ¿Qué tiempo tiene la música? Tengo, precisamente, algunos cinco años. Pero lo cogí en serio ya, vamos así, dos años después. Nosotros pasamos y era relajando. Relajando ahí con los muchachos. Freestyling, tú sabes. Mira, me mandaron aquí el número de ese es el abusador. Que si tú lo querías, porque... Que dios lo ayude, hermano mío. Hermano, háblame el tipo de música que estás realizando ahora mismo. ¿Qué promoción le estamos dando? ¿Cuál es el tema que estamos promocionando? Bueno, tengo un tema afuera ahora que se llama amor eficiente. Ustedes saben que todos los hombres... Que no hay hombre que no le ha rompido su corazón. Ya, tenemos un tema de amor y tengo otro tema ahí que viene... ¿Toda la semana? ¿Toda la semana? Sí, porque a él le gusta a la mujer casada, eh. Padrino, ¿qué es lo que te pasa, Padrino? ¿Qué es, Padrino? Dígame, Padrino, háblame bien. ¿Qué es? Dígame, pregunta. Pregúntale, pregunta. Dígame, Padrino. Pero si tú, a ti te fue mal cantando en inglés... Nunca dije eso, nunca dije eso, jefe. ¿Cuántos temas pegaste en inglés? No, no, pero tenemos conexiones. Ok, Fau, Fau, entonces ahora te metiste español... En género... Urbano. Reggaetón. No me hablas de urbano, reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Tú no crees que tú te estás arriesgando a que te vaya mal de nuevo. ¿Por qué no te metiste en el dembow o una vaina de esas? No te metiste en una pista de dembow. Porque ese no es mi estilo. Yo escribo, yo produzco y todo el que me conoce a mí sabe que yo tengo el talento para poder hacer reggaetón. Pero que quienes están buscando el mazo no tienen talento. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios y a los tipos míos de allá de New York. Ellos saben quiénes son. ¿Con quién tú estás trabajando allá? Estamos trabajando... ¿Ese es de los popó, popó, popó? No, no. Ellos saben que uno mete mano y gracias a Dios en la discoteca estamos picando algo y no está yendo bien. ¿La música tuya se está trabajando aquí o allá? Se está trabajando en los dos lados. ¿Quién está trabajando aquí? Aquí tengo a Team Money Records, que es con Pretty Boy Casanova. El hombre de allá también, tú sabes, americano. Como le explico, soy de allá, no soy de aquí. Y allá estoy trabajando con lo que trabajan con Dalí, con Mesías y los muchachos que se... Para que ustedes entiendan un poco mejor. Weekend Warriors, Breath Brothers, que son mi gente. Y estamos trabajando con él. Y aquí hay un papel mate, Mickey Way, una vaina así. Y Manny, ¿tú conoces a Manny? Manny Joy Eyes. ¿Manny Joy Eyes? Sí. Sí, yo creo que lo conozco así. Sí, hermano. Manny Joy Eyes, sí. El de allá, él es bacano. ¿De qué bloque tú eres allá? La 204. Hermano, no le dé mucho de ese tipo nunca viajado en su... No, pero yo voy para allá. No, hace lo mío. En septiembre. En septiembre, voy para allá. Él va para allá. Tranquilo. Ya yo le debo un gol a ese hombre. Tranquilo que es allá. Para hacerlo aquí. No, aquí no. Allá, yo lo ofrecía ya. Tú le ofreciste un gol en Nueva York. Allá, de que llegue para que vea que lo que conmigo. Querer, yo de maldad vamos para allá. Vamos a beber en el golpe ya. Yo no sé. Lámonos aquí primero y el otro no lo bebemos entre todo allá. Tranquilo, después de aquí, si quieren caigan allá en Dubái, que vamos para Dubái. Ahí está la payola. Llámalo de Belromo. Hermano, hámalo un close-up, por favor. Yo lo quiero ver cerca, él. Acércalo, leo la cámara, sí, a él, a él. ¿Cómo tú lo haces así? Esta carátula small, sin nada de grasa. ¿Cómo es esto? Tal vez no tiene que ver con música, lo que yo te estoy preguntando, pero sí con la imagen. Y tú vienes a proyectar tu imagen, ¿verdad que sí? Bueno, la música habla y este flaquito ha corrido. ¿Qué cómo tú te mantienes flaco? ¿Cómo yo lo mantengo así? No, eso es un físico de la familia. Eso corre la familia, eso. Lenín, pero ¿cómo? Hablando de familia, pero eso es que, hermano, porque todo tiene. Hablando de familia, ¿cómo te la apoyo en tu familia contigo en relación a la carrera? Muy bien, gracias a Dios. Yo tuve un tema aquí que estaba sonando, no sé si ustedes saben, se llama tu dueño. Era con Pretty Boy Casanova en BBS Ron. Y en ese la promocionó mi familia, gracias a Dios. Se fue ahí, ahí, pero aquí hay que mojar mucha mano. Usted sabe cómo es este país. ¿Cómo tú ves eso, lo de la payola? Bueno, ¿cómo te explico? Con la boca. Aquí hay muchos que dan galletas sin mano. ¿Cómo así? Ah, Dios, que cogen y nos ayudan. ¿Tú conoces alguna? Tú puedes mencionarme una persona que tú entiendas que coge, no que te ha cogido. Tú, ahí no te puedo yo mencionar nada, porque yo principalmente lo que... Prodojo el dinero y de ahí sigo pa'lante. ¿El Mediator, quién te lo organizó? Ahí, ahí, ahí. No lo quiero tirar pa'lante. No lo quiero tirar pa'lante. Pero es muy buena gente, La Maravilla. ¿Quién? La Maravilla. ¿Quién es? Así se llama el hombre. ¿Pero qué hace él? Él es el promotor, él organizó el Mediator aquí en la República. ¿Ficturing con dominicanos? Ya que tú ten reggaetón, el Don Miguel, el Charo Globo... Bueno, que tengo... No puedo decir, pero tengo un par de amiguitos que están duros y que están metiendo manos y gracias a Dios que le está yendo bien a ellos y están ahí para mí cuando yo necesite. ¿Con quién te gustaría? No, como mi hermano Daimon La Mafia, le está yendo muy bien. Él es de los míos, es vegano, yo soy de la Vega. ¿Qué le conviene a Daimon grabar contigo? Porque no está sonando nada en Nueva York. ¿Nada? Bueno, pero él está bien aquí. Ajá. Le está yendo bien. Por eso le conviene a él grabar contigo. Bueno, a mí me conviene con él también. Vamos a música. ¿Tú vas a cantar? Sí. Vamos a cantarle. Acuérdate lo que te dije, perdón, en el pasillo. ¿Lo tienes ahí? No, no están ahí, por eso se busca. No, los cajeros de aquí no tiran dólares, tienen que entregarme antes de eso. Vamos, B.B.S. Rom. Coro TV, dale, Leo. Dale, Leo. Coro TV, dale, Leo. Mira cómo se siente estar enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado, me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Si tú me quieres y yo te quiero, stay with me, olvidémonos del tiempo. Y pienso en ti en cada momento. Y la palabra mami se la lleva el viento. Living en cada momento. Living en cada momento. Más aprendo, más aprendo. Más aprendo, la vida es solo una y la mía no la tengo. Te la robaste, mami, con todos los sentimientos. Más aprendo, una película de terror, una película de terror, no tengo miedo. Y yo sigo pensando en todos los momentos que pasé a tu lado. Más que mi corazón, tú me has robado, me siento solo, decepcionado. Mira cómo se siente, estar enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado. Me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado. Me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Mira cómo se siente, estar enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado. Me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Muchos panas me preguntan si todavía estoy contigo y les digo que no somos amigos ni enemigos. Que tú no me llamas, que yo no te escribo, que somos dos locos separados por el destino. Que cada cual cogimos un camino. Cosas de la vida, errores de uno mismo. Que por mucho tiempo muy felices fuimos. Pero el amor se fue así mismo como vino. Pero el amor se fue así mismo como vino. Y aún tú no estás aquí conmigo. 27 team para mí fue un castigo. Solo pongo adiós de testigo. Estar enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado. Me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Enamorado, ilusionado, como de repente se fue de mi lado. Me dejó plantado, un amor eficiente. Corazón robado, robado, hablemos de frente. Olvidemos el pasado, eres mi mami, yo contigo me siento diferente. Tengo una nota Tengo una nota Tengo una nota Tengo una nota Una nota especial Yo nunca supe que me podía enamorar Tengo una nota Una nota de verdad Cómo olvidar la noche que me hizo pasar Sola te quiero ver Para hacerte el amor otra vez Cómo olvidar tu piel Es dulce como la miel Tú tienes que entender Aunque pelees con él Tú vas a ser mi mujer La dueña de todo mi ser Un mensaje te voy a mandar En la noche tú me vas a tirar Que tus labios no dejes besar El vestido te lo voy a quitar Comenzamos en la sala después la cama Mi nombre es de sexy tu pieza grita Los vecinos afuera te pueden escuchar Ella está abajo y yo arriba Apaga las luces que nadie va a hablar Apaga las luces que nadie va a hablar Con esa nota tu cuerpo me da Aunque estés con otra tú no vas a olvidar Todo el cariño que yo te voy a dar Tengo una nota Tengo una nota Tengo una nota Tengo una nota Una nota especial Una nota especial Yo nunca supe que me podía enamorarte Tengo una nota Una nota de verdad Cómo olvidar la noche que me hizo pasar Cómo quisiera tenerte Pero ella siempre está pendiente A lo que dice la gente Cuando me ve de repente Tú no sabes cómo eso se siente Que o sea no soy delincuente Conoce a una mujer diferente Exótica e inteligente Me llama siempre frecuentemente Buena vibra me da corriente Que nota tengo con dos mujeres Una me ama, la otra me quiere Lo que hace el hombre pues confía en ustedes Ella tiene un bass, la otra un bm La gasolina soy el que la tiene Esto es una guerra donde nadie pierde Dios dime cuál me conviene Para darle al niño hacerle los papeles Viajar el mundo de hotel a hoteles Mientras más le doy más ella quiere Esto es un error pero que bien se siente Ella un 10 y yo soy su 9 Con la 2 me estoy dando un 20 Y me la como frecuentemente Cómo quisiera tenerte Pero ella siempre está pendiente A lo que dice la gente Cuando me ve de repente Tú no sabes cómo eso se siente Que o sea no soy delincuente Conocí a una mujer diferente Exótica e inteligente Ayy, no perdemos, man Usted sabe de qué pasa Hace más poco la emoción 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 Hace más poco la emoción